Hola que tal, Dios les bendiga, mi nombre es Dani Córdoba, el evangélico Dani Córdoba, reto al señor Israel del canal Dios te sabe para que responda a mis videos, como así yo estoy respondiendo a los suyos, no tiene la capacidad, pero nada más escuchen. Corinto capítulo 7, San Pablo está diciendo que es mucho mejor quedarse como él, Célide Castro, no se está contradiciendo en el capítulo 9, diciendo, bueno, porque entonces yo no tengo esposa, no mis hermanos, se está hablando de mujeres cristianas, que les apoyaban en el ministerio, es así de sencillo, los hermanos dicen, no, pero es que acá dice San Pablo, que el obispo sea un hombre casado, sepa bien gobernar su casa, que tenga hijos, mi hermano, y donde están los hijos de Pablo, donde está la mujer de Pablo, donde está la mujer de Timoteo, donde están los hijos de Tito, no existen, porque todos ellos eran célibes, eran castos, Entonces, que un protestante piense, que San Pablo está diciendo que es un requisito, que un obispo, que un sacerdote, un pastor, sea un hombre casado, está contradiciendo al mismo San Pablo, porque San Pablo no tenía hijos, no tenía mujer, entonces San Pablo, se está descalificando el mismo, a Tito, a Timoteo también, porque no eran casados. Bueno, ya lo escucharon, así que Israel, va a tener que responderme, ¿el célibato es bíblico? No, no, de la manera en que ellos lo quieren presentar, no, no es bíblico. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Bueno, dice él primeramente que el apóstol Pablo dice que es mejor que quedarse como él, célibes y castos. Primero, ellos no saben ni qué significa la palabra célibes, ni qué significa castos. La palabra célibes viene de la palabra latina celibis, que significa sin casarse. Casto, ¿qué es un casto? Casto es una persona que está casado, que sí tiene relaciones con su esposa, pero que nada más es dedicado a su esposa. Eso es ser casto, ¿sí? Casto no significa no tener relación. Entonces, sé que se estaría contradiciendo en el capítulo 9, donde el apóstol Pablo dice que porque no tiene esposa. Vamos a ver primeramente qué nos dice el capítulo 7 y el capítulo 9. El capítulo 7 del versículo 1 en adelante dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí la palabra mujer aparece en la palabra griega, el yinaika, que significa esposa. Entonces aquí nos está diciendo, por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. Veamos lo que dice el versículo 6, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Oiga bien, no es un mandamiento. Dice el 7, más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Dice el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cázense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Los católicos, los sacerdotes católicos se están quemando, ¿por qué? Porque no tienen el don de continencia. ¿Qué es la continencia? Sabe de contener, de tener relaciones o de buscar que tener cópula. ¿Por qué creen que los sacerdotes caen? Porque como les tienen prohibido, porque realmente les tienen prohibido casarse, tienen que andar buscando satisfacer sus saquerosas necesidades, hombres con hombres. Algunos son fornicarios y adultos, dejando hijos regados por donde quieran, y otros, peor tantito, abusan de niños. No estoy diciendo que eso no suceda con evangélicos y protestantes, pero no estamos usando esto como pretexto para no casarse, y usar textos torcidamente, acomodando lo que dice la Escritura a su antojo de algo que ni siquiera dice y afirma. Dice entonces acá nuestro amigo, que estaría contradiciendo entonces en el capítulo 9. ¿Qué nos dice en el capítulo 9? Dice aquí el apóstol Pablo 9, en 1 Corintios 9, 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y sepa. Él dice que estas mujeres eran mujeres cristianas que les apoyaban en el ministerio, eso no es cierto. Aquí la palabra mujer, aparece la palabra griega yinaica, ¿sí? De los escritos en griego aparece la palabra yinaica, y la palabra yinaica significa, ya lo dije, en 1 Corintios 7, versículo 2, yinaica significa esposa, es mujer casada, mujer comprometida, desposada, eso significa la palabra yinaica. La palabra mujer en sentido femenino es yinaíques, es muy diferente la palabra, se parece pero no es. Mujer en sentido de mujer casada, de mujer esposa es yinaica, y mujer en sentido de femenino es yinaíques. Están totalmente refutados, no eran usados para que les sirvieran en el ministerio, eso no lo dice, ni siquiera lo dice el texto. Dice que, que entonces en 1 Timoteo dice que el obispo debe ser casado, si eso dice, y nosotros no estamos inventando, vea lo que dice él, dice que nosotros estamos inventando, que esto tiene que ser un requisito. No, no lo estamos inventando nosotros mi amigo, solo dice tu propia Biblia. Y aquí mira, te lo pongo, póngale pausa. Aquí mismo estoy presentando de la Biblia Jerusalén, estos versículos de 1 Timoteo 3, donde dicen el primer versículo, es cierta esta afirmación, si alguno aspira a cargo de epíscopo, desea noble función. Oye bien lo que dice el 2, es pues necesario, necesario, es un requisito. Bueno, y él dice que no es requisito, bueno pues si es requisito, que el epíscopo sea irreprensible, casado con una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Que no dice el versículo 5, bueno el 4 y 5, que gobierne bien su casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, como podrá cuidar de la iglesia de Dios, si no sabe respetar a las mujeres y no sabe respetar a los niños teniendo su propia familia, como va a respetar a mujeres ajenas, como va a respetar a los niños a los cuales son objetos de abuso. Está totalmente refutado. Los sacerdotes católicos no tienen don de continencia, por lo tanto no pueden ser célibes. Bueno, pueden ser célibes, ¿verdad? Pero estarían cometiendo fornicación y perversidad. Dice que donde están los hijos de Pablo, donde están los hijos de Tito, donde están los hijos de Timoteo. No existen, todos ellos no eran casados, eran castos. Repito, ignoras el significado de la palabra casto. Que los protestantes piensen que es un requisito que el obispo se ha casado está contradiciendo a Pablo. El que está contradiciendo a Pablo eres tú, mi amigo. Primero porque en Primera de Corintios 7 no le está hablando a los ministros. En Primera de Timoteo 3 sí está hablando de quiénes. Está hablando de los ministros. Y ahí dice epíscopo, que es el obispo. En nuestra versión, en mi versión dice ahí, si alguno anhela o obispado, buena obra desea. Pero eso es en nuestra versión. En cuanto a la que ustedes tienen, que es totalmente opuesto. Opuesto a lo que tú estás interpretando de la misma escritura. Entonces dice aquí, palabra fiel, si alguno anhela o obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra obispo y la palabra epíscopo son la misma palabra. La palabra obispo es en nuestro idioma. Y la palabra epíscopo viene de la palabra griega. Que es episcopos. Que significa supervisor, superintendente. El que mira sobre los demás. Y ya que te estoy dando los pormenores de esto. Te voy a decir exactamente lo que nos está diciendo también el apóstol Pablo. De acuerdo a lo que dice en 1 Corintios 4, 1b. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe. Entreganos a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Oiga, lo que dice el segundo versículo. Por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Vea lo que dice el 3. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó. Para que fuesen comidos con acción de gracias. Por los que dientes y por los que han conocido la verdad. El versículo 3 dice estos prohíben el matrimonio. ¿Quiénes prohíben el matrimonio? Bajo la excusa de que es un voto. Ustedes, amigo. Ustedes de la iglesia católica contradicen al apóstol Pablo. Contradicen a lo que Dios ha establecido. No somos nosotros el que está tratando de ver una contradicción del apóstol Pablo en los mandamientos que él da. Eres tú, mi amigo. Yo te reto. Te reto a que tú contestes a mis videos como yo estoy contestando los tuyos. No estoy enojado. Pero aquí estoy exponiendo tu ignorancia. ¿Sí? No eres capaz de debatir. No eres capaz de dar la cara. ¿Por qué? Porque no tienes argumentos. Te escondes ahí detrás de tu trinchera, ¿verdad? Ahí eres muy bueno hablando de nosotros. Pero no eres capaz de enfrentarnos. No eres capaz. Yo te reto. Si yo soy el que te está retando, yo soy el que va a empezar. Tú vas a terminar el debate y no voy a poder refutarte las últimas palabras que des. Tienes ventaja. Así que, piénsalo. Sé que no lo vas a aceptar porque no tienes la capacidad, pero Dios te bendiga.